Yo lo entendí descrita con tres palabras, fotógrafa, anarquista, húngara. Nace en un pueblo cercano a Budapest, su familia me parece recordar que era acomodada y ella desde el principio se suma a las vanguardias de aquel momento que existían en Europa Central. Desde el principio, desde los 16-17 años, se integra en un movimiento artístico que lo que pretendía era utilizar el arte como una herramienta, una herramienta de cambio social. Ella elige la fotografía, es lo que le gusta, y a partir de ahí empieza a formarse. Se forma en Budapest, pasa a Berlín, en los años veintitantos, hasta que asiste al ascenso al poder de los nazis. Cuando ya ve que en las plazas públicas están quemando libros, escapa de Berlín y vuelve a Budapest. La Hungría es conquistada por Alemania, entonces ella se va a París. Y en París, allí en pleno, vamos, estaba aquello lleno de refugiados, rusos, alemanes, de toda Europa Central. Allí ella empieza a trabajar, y por un lado trabaja para periódicos, y por otro lado empieza a desarrollar una parte de su fotografía, una parte de su estilo, eminentemente surrealista. Era un tema que a ella le llamaba mucho, era lo vanguardista del momento. Lo que ella hace aquí es distinto de lo que venía haciendo antes. Viene a España en el 37, entra por Aragón, su primer contacto con la realidad española es en el frente de Aragón, las colectividades y las milicias. Luego pasa a Madrid, Madrid, Barcelona, Valencia, recorre gran parte de la geografía de la España republicana. Fotografía, pues, las colectividades de Valencia, hay unas fotos muy bonitas sobre colectividades arroceras en el país valenciano, a los refugiados en Cataluña, a los refugiados de Madrid. Cuando empieza el Cerco de Madrid y los bombardeos sobre Madrid, gran parte de la población es enviada fuera de la ciudad, mujeres y niños sobre todo. Esos niños van a parar, y esas mujeres, a centros en Velerrubio, en Alcázar de San Juan, en Cataluña. Estamos hablando, creo, de un movimiento de casi de medio millón de personas, de refugiados. Y los testimonios que tenemos de refugiados se deben sobre todo a ella. Tenía una gran sensibilidad. Son esas fotos donde aparecen madres dando de mamar a sus hijos, niños jugando. Lo que actúa es como retratista de la realidad social de aquel momento. Retratista mayormente de la retaguardia. No nos muestra imágenes efectistas de guerra. No nos muestra imágenes que conmuevan por su violencia. La mayor parte de sus fotos, casi todas sus fotos, se percibe una complicidad. O sea, no toma fotos sin pedir permiso. Es gente a la que le dice, te voy a hacer una foto. Y hay una complicidad entre el retratado o retratada y ella. En general, sí hay una relación, un consentimiento. No es una foto robada. La importancia de estas fotos, de esta etapa de ella, es que nos da una imagen del país, una imagen de la guerra, que no es la normal. Es una pieza más en el mosaico de la reconstrucción de la memoria histórica. Para nosotros ese será uno de sus valores. Aparte de que fuese mujer. No hay muchas mujeres fotorreporteras de guerra. Ella empieza a trabajar para publicaciones anarquistas. Va a trabajar para mujeres libres, para Umbral, para una serie de revistas anarquistas. Fue la primera vez que un conflicto bélico, la guerra civil española, fue la primera vez que un conflicto bélico atrajo tal cantidad de informadores. Vienen en masa. Viene el Robert Capa, viene Tina Mondori, la guerra de Ataro y un montón más. Entonces ella es diferente a esta gente y ahí es donde cobra sentido la expresión que ella utiliza para definirse. Ella se define como una obrera de la fotografía, una trabajadora del arte o una trabajadora de la fotografía. ¿Eso en qué se plasmaría? Desde mi punto de vista se plasma en que ella viene y hace un trabajo. O sea, yo me quiero imaginar que Mujeres Libres le pide una serie de fotografías para ilustrar un reportaje, ella los hace y punto. No se dedica a comercializar esas fotografías. Ha sido un trabajo de mucho tiempo. No fue decir, vamos a hacer una exposición en tres meses. No. Vamos a investigar sobre ella. Vamos a ver cómo se pueden conseguir las fotografías. Luego había habido una parte burocrática, las fotografías. Cuando Cati Orna y su marido, José Orna, escapan de España en el 39, ella solo se lleva de su trabajo una lata con 270 negativos. En los años 80, me parece 81, 82, ofrece ese material al gobierno español. Se deposita en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, posteriormente llamado Centro Documental de la Memoria Histórica. Firmamos un convenio para poder hacer la exposición, para poder reproducir las fotos. Y eso, como comprenderéis, con la burocracia ha sido un periodo también muy largo. Esto ha sido un trabajo de un equipo de compañeras mayormente del CGT del País Valenciano y Murcia. Muchas reuniones, mucha selección, yo propongo, yo propongo, como tal, como la organizamos. La idea de organizarla por secciones, no cronológicamente, sino por temáticas. Pero también las ganas de mostrar los distintos aspectos de la fotografía de Cati Orna. Ella, como retratista, no tiene precio. Son unas fotos preciosas de personas, de Edma Goldman, de Peirat, de dirigentes de la FAE, de Mujeres Libres, de la CNT, anarquistas extranjeros que vienen a España. Decidimos que se dividiese por secciones, facilitar, porque esta exposición está concebida para difundirse. Esta exposición no tiene otro sentido que el que vaya por todos los territorios y las compañeras y compañeros lo reclamen y por eso está montada de una forma concreta, que es esta, sobre cartón pluma, fácil de montar, fácil de desmontar, pesa muy poquito y si se deteriora tampoco cuesta tanto reproducir alguno más. ¡Gracias!